Vamos a irnos a Mar del Plata, ¿les parece? Porque allí trabajadores de la empresa SCAVE, luego de varios reclamos y de un paro, lograron que la empresa les pague el aguinaldo que les debían. Buenas tardes. Sí, se le adeudaba la totalidad del aguinaldo. Nosotros tuvimos audiencias desde el Ministerio de Trabajo. La empresa en esas audiencias manifestó su intención de pagar y la necesidad que planteaban de pagar el aguinaldo desdoblado. En la primera cuota el 50% el 20 de julio y la segunda cuota el 5 de agosto. El día 19 se hizo efectivo el pago del 50% y ahora se va a hacer efectivo en la próxima quincena que será el 5 o el 6 de agosto el otro 50% del aguinaldo. ¿Cómo se están desarrollando las actividades dentro de la empresa? A ver, nosotros hemos mantenido los delegados, en realidad han mantenido asambleas con la gente y en esas asambleas, bueno, se había planteado, ellos nos habían dado mandato para plantear el pedido del 70% del pago, el 70% y el 30%. La empresa no accedió, siguió manifestando de que la necesidad de pagar 50 y 50% y nuevamente en asamblea la gente con los delegados decidieron levantar las medidas de fuerza pero a su vez pedir al gremio que se hiciera la presentación por el no pago del aguinaldo para que se le imputara una multa a la empresa, cosa que hicimos desde el gremio a través de la parte gremial. Insistimos, esto sale desde una asamblea entre los trabajadores y los delegados. Hoy por hoy la empresa es una de las que más preocupa al gremio en cuanto a la situación de los trabajadores. Sí, en lo que es en la ciudad de Mar del Plata es una de las empresas que más preocupados nos tiene a nosotros en cuanto a la metalúrgica. El resto de las empresas, si bien no están, decimos, ninguna está trabajando al 100% de su capacidad, todas están trabajando a un 60, un 50% de su capacidad, algunas al 70% de su capacidad, pero en la ciudad la empresa que más nos preocupa porque más complicada tenemos es SCAVE. ¿Y cuál es el panorama que se espera de esta situación? La verdad que no es alentador porque seguimos, las empresas siguen achicando, las empresas siguen sufriendo la suba de los servicios, las empresas no producen, insistimos, las empresas que en la ciudad están en mejores condiciones están produciendo a un 70% de su capacidad, a un 60% de su capacidad.